Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 6 de enero y estas son las noticias más destacadas de la semana. Un nuevo programa con sede en Portland apoyará a las mujeres inmigrantes que quieran crear empresas y avanzar en sus carreras gracias en parte a una nueva financiación federal. El programa Las Mujeres Lideran correrá a cargo del Centro de Acogida de Migrantes del Área Metropolitana de Portland. Reza Jalali, quien dirige el centro, dijo que el objetivo del nuevo programa es reducir las barreras y proporcionar mentoría a las mujeres inmigrantes. La congresista Shelley Pingree de Maine dijo que el programa cuenta con más de $600,000 de financiación incluidos en el presupuesto federal que el Congreso aprobó el mes pasado. Maine recibirá $6,5 millones de dólares adicionales de financiación federal para ayudar a los residentes de bajos ingresos a calentar sus hogares este invierno, ya que los precios de la energía siguen siendo altos. El financiamiento proviene del proyecto de ley de gastos aprobado recientemente por el Congreso. Aproximadamente el 60% de los hogares de Maine dependen del combustible para calefacción para calentar sus hogares, que es la tasa más alta del país. Los precios del petróleo para calefacción promediaban $4.50 por galón en Maine la semana pasada, según datos recopilados por la Oficina de Energía del Gobernador. Los defensores de la vivienda piden a los legisladores que tomen medidas inmediatas para reducir los costos de vivienda y proteger a las familias que enfrentan desalojo. Los activistas presentaron su mensaje en una protesta frente al juzgado del condado de Cumberland a fines de diciembre. Victoria Morales, que dirige una organización dedicada a la vivienda asequible, afirma que el Estado debería construir hasta 1,000 viviendas asequibles al año. De lo contrario, dijo Morales, las familias de bajos ingresos continuarán enfrentando la amenaza de desalojamiento a medida que aumenten los precios de la vivienda. Una organización con sede en Portland intenta ayudar a los solicitantes de asilo a pagar la universidad mediante un programa anual de becas. La beca la concede Prosperity Maine y cubre los gastos totales de matrícula y libros de un programa de dos años en cualquier colegio comunitario o universidad pública de Maine. El grupo afirma que se centra en apoyar a los solicitantes de asilo porque a la mayoría de ellos no se les permite recibir préstamos federales para estudios. Para presentar su solicitud, visite prosperitymaine.org-scholarship. Esto ha sido Maine Public News Connect. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Maine Public News Connect se asocia con grupos maravillosos de todo Maine, comprometidos a proporcionar acceso a noticias e información importantes para todos. Nos gustaría reconocer especialmente a the Maine Immigrants Rights Coalition, Presente Maine, the Congolese and Angolan Communities of Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, the Greater Portland Immigrant Welcome Center, the Portland Adult Education, the Portland City Office of Economic Opportunity, Prosperity Maine, the Maine Health Access Foundation, y the Maine Humanities Council, por su apoyo y esfuerzos. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a colaboradores individuales, empresas y fundaciones de todo Maine, y especialmente a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Koo and Patricia Yoon, Maine Housing, y the Sam L. Cohen Foundation. Gracias por su importante apoyo. Maine Public News Connect es posible gracias a Koo y Patricia Yoon, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. En Sam. Guadagia. Junto. Seaport Credit Union. Together. En Maine Housing, la vivienda es comodidad. La vivienda es la clave. Maine Housing está aquí para ayudar a que las viviendas sean más cálidas, más seguras y más asequibles para los habitantes de Maine. Visite MaineHousing.org para ver una lista completa de servicios. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos, son más grandes que los comestibles. Más información en Hannaford.com. Si desean apoyar este proyecto, pónganse en contacto con Corey Morrissey al número de teléfono 207-232-0241. Más información en Hannaford.com.